Muy buenas a todos, soy Souly, estamos en un nuevo episodio de Pokémon E Lo hemos dejado aquí, después de salir de Handsome y Cia Esperando que Handsome nos llame para encararnos una nueva misión Así que, a ver, ahí está Mensaje en el emisor ¿Qué nos cuenta Handsome? Hola caño, soy yo Handsome Oye, ¿puedes pasar por el despacho un momento? Es que ha surgido algo y me vendría bien toda ayuda Perfecto, vale, vamos a pasarnos por el despacho Que está justo aquí al lado Ay, en serio, ¿por qué tengo que salir para volver a entrar y entrar para volver a salir y demás? En fin, no sé, no sé ni lo que he dicho Dichosos los ojos, gracias por venir hasta aquí Verás, la cuestión es que últimamente Matir sale por ahí a no sé dónde sin decir ni pie al respecto Hoy también pensaba decirle que se hiciera cargo de la oficina de antepeducencia Pero ya ves, no hay ni rastro de ella De hecho, tengo la impresión de que anoche ni siquiera regresó aquí No creo que la pandilla con la que se relaciona esté detrás de esto Porque ahora son unos chicos serios y responsables O eso quiero creer ¿Eh? Vaya hombre, tenía que sonarte justo ahora en el emisor ¿Quién será? Capítulo 4 Set de justicia para un delito imperdonable Tiene su mensaje en el emisor Oh, está en la del alio Especial informativo de última hora La pasada madrugada una persona aún por identificar y irrumpió en el famoso Museo de Arte de Ciudad Luminaria Provocando graves destrozos La organización ha asegurado que es prácticamente imposible irrumpir en el museo Debido a sus estrictas y punteras medidas de seguridad El allanador aún no ha sido detenido Seguiremos informando Es la de la liga, ¿no? Malva Me parece que sí Me suena ¿Has visto lo mismo que yo, Caña? El deber me llama Hay que partir ipso facto rumbo al Museo de Arte de Ciudad Luminaria Para comenzar la pesquisa Venga, marcha al lugar del delito Lugar al cual me gustaría horrores acompañarte Pero tengo un compromiso pendiente Que no me puedo saltar por nada del mundo Lo siento de veras ¿Te importa ir a adelantarte y dirigirte en persona al lugar de los hechos Para empezar la investigación? Cuento contigo El Museo de Arte de Luminaria se encuentra en el Boulevard Norte Dirígete allí y recaba toda la información que puedas Boulevard Norte, Museo de Ciudad Luminaria Vale Ese es el Boulevard Sur ¿Quieres recordar? No, no quiero entrar aquí No Hombre Ya Vale, a ver Estamos en la Plaza Rosa No, Roja No, Roja, perdón Vale, estamos en Plaza Central Ahora únicamente hay que ir Hasta la Plaza No, hasta el Boulevard Norte Que es este Que hay después de la avenida esta ¿Qué avenida? Primavera Ya se me ha quedado el nombre De la avenida Vale Museo, 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 museo Estará por este lado Pero no sé cuál edificio es ahora mismo Quizá este grande Este O Este No sé No tengo ni idea de cuál es Esto no es Veamos A ver Que gira la cámara Ahí estamos No creo tampoco sea este Pero bueno Por cierto Estoy en Boulevard Norte Es que soy Es que soy Lamentable Es que Es que Ay Uf Madre mía Estoy buscando por el Boulevard Sur Como un subnormal Madre mía Es que Y me doy cuenta ahora Es que Ay, de verdad No, no puedo con tanto Mi vida, mi vida ya Llega a su fin Ya se ha acabado Ya se ha acabado Ya veo la luz Ya estoy viendo la luz Eh Bien, vamos a coger el taxi Y ya está Paso de ir andando Eh Lugares de interés, ¿no? Museo de arte Ciudad Luminaria Correcto No sé por qué me he ido al Boulevard Sur Es que no me he dado ni cuenta En fin Cuatro mil Joder, que bien cobras, tío Joder Ops Oye tú Ya hace falta sentir una curiosidad desmedida por el arte para venir al museo precisamente hoy O tu visita se ha ido acaso a que te has enterado de lo que ha sucedido aquí Pues parece ser que algún desalmado le ha dado por pintar un grafiti descomunal sobre un cuadro del segundo piso Pero a qué zoquete se le podría ocurrir perpetrar un delito flagrante de este calibre sobre un cuadro con tamaño valor histórico Aunque lo que más me escama no es el por qué, sino el cómo Con los dispositivos de seguridad tan estrictos y exhaustivos que hay instalados aquí No alcanzo a comprender de qué forma lo pudo lograr En fin, mejor será que lo compruebes por ti mismo Está en el segundo piso, no te contestará de encontrarlo No se puede decir que pase desapercibido Como el director también se encuentra allí Quizás te pueda explicar con más detalle Vale, vamos a entrar Eh, sí No, no quiero audio guías Vale, vamos a subir por las escaleras que hay por aquí arriba Que ya lo vi la otra vez que vine para recoger boletos A ver Dice que está el director O sea, que estará por aquí Pues subo A ver Ah, aquí está Soy el director de este museo Disculpame por preguntarte de buenas a primeras Pero me gustaría dar tu opinión ¿Se trata de la sensación que te produce este cuadro con un graffiti encima? ¿Te parece un mero garabato que no ha hecho sino emborronar una bella obra de arte? Eh, sí Mmm, no te falta razón Esa sería la opinión generalizada al respecto Pintar un graffiti sobre una obra artística de forma parte de nuestro patrimonio cultural Es un acto que merece el calificativo de bárbaro Porque supone profanar la historia que contiene este cuadro y la labor de su pintor Y como siga hablando así me voy a quedar ahogado Vale Sea como fuere Si ahora nos precipitamos a la hora de restaurar el cuadro Podríamos dañarlo irreversiblemente Creo que lo más apropiado será dejarlo así de momento Mientras decidimos cómo proceder La cuestión es que por H o por B se ha hecho famoso y nos reportará algunas visitas Pero lo que yo me pregunto ante todo es ¿Qué clase de persona cometería un acto así? Hay un graffiti pintado en la superficie del cuadro Vale, ¿y qué pinto yo ahora aquí? Bueno, me piro Por aquí estaban las escaleras, ¿no? Ah, sí, aquí están Perfecto Un segundito debajo esto Vale Pues... Me tendré que ir Imagino ¿No? Ah, la salida está a la izquierda, vale, ok Se me ha olvidado Eh, de nada, hombre De nada, señorita Tiene su mensaje en el mismo emisor Tenemos otro especial informativo de última hora Todos los habitantes de la ciudad de la luminalia que extremen las precauciones Mmm... Vaya, vaya Pues... Ah, otro mensaje Soy yo, Hanson Oye, tienes que pasarte por el despacho cuanto antes Vale, voy a coger el taxi ¿Dónde está el taxi? Ahí, ahí está mi taxi Taxi Persiga a ese hombre Bueno, no, no hay que perseguir a nadie, en verdad Es igual Mmm... ¿Lo ves de interés? Hanson y Cía Correcto Vale Vámonos a esta Hanson y Cía 1500 Bueno, no está mal Veamos ¿Qué quieres, Hanson? Ah, hola Te has enterado de las últimas noticias Ladrones reincidentes que roban Pokémon con premeditación y alevosía No tienen, perdón Me gustaría dar campetazo primero al incidente del museo Pero ese asunto tiene ahora la máxima prioridad Por la gravedad de los hechos Y tengo un plan que nos ayudará a resolverlo en un pispás Un señuelo Por lo que podía averiguar Los delincuentes suelen operar en lugares donde no pasa ni un alma Abalanzándose sobre los encantos entrenadores que callejean por ahí Si, si, lo cierto basta con tenderlos una trampa para pillarles infraganti Lo primero de todo será hacer que nuestro señuelo se pierda Como quien o no quiere la cosa Y acabe llegando a uno de esos lugares desiertos Estoy seguro de que el ladrón entrará en escena Para no desaprovechar una presa tan jugosa Por lo que dicen mis fuentes El malhechor en cuestión reta un combate a su objetivo Antes de robarle sus Pokémon Esa será la señal Mientras esté entretenido Disputando el combate Otra persona que ya se encuentra oculta en el lugar Saltrá de su escondrijo y lo detendrá ¿Qué te parece? No voy a negar que conlleva sus riesgos Pero ahora mismo es nuestra abeja Ahora bien El éxito de este plan depende enteramente de ti Tu ayuda es indispensable ¿Qué me dices? ¿Échame un cable? Claro Así se habla No esperaba menos de mi socio Venga No hay tiempo que perderte Vivimos decidir qué papel nos toca a cada uno de los dos Mucho tiempo no nos va a llevar ¿Qué digamos? Como bien sabes No tengo ni un misero Pokémon Así que me he obligado a pedirte que seas tú el señuelo Yo estaré escondido a la espera del momento oportuno para emboscarlo En cuanto ese Rufín aparezca Prepárate para disputar un combate Pokémon Bien, ahora debemos abordar la siguiente cuestión ¿Cómo atraer la atención de los delincuentes? En una metrópoli como Cidoluminalia ¿Qué lugar encaja en la descripción? Solo hay una respuesta posible Los callejones Son solitarios y desangelados a más no poder Venga No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy Declaro iniciada la operación señuelo En marcha Será mejor comenzar las pesquisas por las inmediaciones Ya sabes lo que te toca Dirígete al callejón Situado más o menos enfrente de la crepería del Boulevard Norte No te preocupes que yo seguiré tus pasos Crepería del Boulevard Norte Boulevard Norte está por aquí me parece ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede no ser? Boulevard Norte, correcto Crepería Ostras No tengo ni idea de dónde está eso Pero ni idea, eh O sea, ni idea, ni idea, ni idea Esto va a ser mierda Esto va a ser el museo Sí Bueno No salgo con los patines Vamos más rápido Y es más manejable A ver si el Leo se quita de en medio Crepería ¿Esto qué es? ¿Un café? Oh, Dios, pero que no quiero entrar Madre mía ¿Cómo se puede ir tanto? A ver Si puede ser que gires A ver Café Quinten en silencio Esto es otra cafetería Otra cafetería Aquí no hay nada Los callejones solamente están por este lado Imagino Así que Bastará con meterse A ver En este Si hay algo O no hay nada Parece ser que no No Pues vamos a buscar otro callejón Seguramente si le digo al taxi Que me lleva a la crepería Pues Quizás lo consiga enseguida Pero bueno No pasa nada No pasa nothing Nothing, my friend Nothing No Tengo que volver Tengo que volver porque me he ido del boulevard A ver Callejones solamente están por este lado Así que Me habré saltado alguno sin querer No sé I guess A ver Por aquí Vamos ¿Dónde hay un callejón? Callejones Bonitos Salir Vení con papi A ver Aquí hay uno Vamos a ver Oh, un mensaje Debe ser este Bien, parece que ya estás en el callejón Lo primero que quiero que hagas es examinar los alrededores Es muy posible que el ladrón esté acechante Yo estaré cerca por si ocurre algo Para no bajes la guardia De acuerdo Ten mucho cuidado Vale, pues lo tendré Lo tendré Señor Handsome A ver Oh Hay un combate Ok Disculpa, no seas entrenador por casualidad ¿Te gustaría ir por tener un combate con Pokémon contra mí? Vale Vamos a luchar Oh, una mujer sospechosa Un Jellicent Tengo Pikachu, ¿verdad? Sí Bien Pues Posiblemente de un rayo Lo debilite Así, suerte Debilitado Nivel 66 para Gardeward también Bien, bien, bien Muy bien Nivel 68 para Charizard Madre mía Charizard, qué burrada Volcarona Wow Garchomp Veamos Le vamos a hacer un roca afilada Obviamente ¿Soy más rápido? Sí Y le pegamos a la primera Menos mal Esta vez no ha sido como en la liga Porque madre mía En la liga Me acuerdo que fallé contra Creo que fue contra el Pyroar ¿Puede ser? No, contra el Tale of Flame Creo que fallé Dos o tres Madre mía Uh, veo que tu equipo Pokémon Puedes ser una fuerza bastante considerable ¿Qué te parece si cuido yo de él a partir de ahora? ¡Alto! Obstacular la vista Será mejor cambiar territorio Ah, bueno Que la Esa Vale, que está hablando Eh, pero qué rayos ¿Cómo es posible que pueda transformarse Si ni siquiera es un Pokémon? Lo veo y no lo creo Maldición ¿Qué hacemos aquí pasmados? Debemos espabilar y perseguirlo hasta darle caza Haz jugar por el rumbo que llevaba al emprender la huida Ya lo tengo Yo diría que tiene toda la pinta de estar higiéndose al callejón situado al lado del Café Cuco En el Boulevard Norte Parte como un rayo hacia allí Caña Yo no tardaré en llegar una vez que haya investigado a fondo este lugar Ah, antes de que lo olvide Toda precaución es poca Déjame que cure a tu equipo Pokémon Perfecto Ahora hay que ir entonces al callejón al que he ido antes Y que era al que no había querido Básicamente Vale, vamos a... Bueno, voy a ir con patines Que voy a ir mucho... Más rápido no Pero es más cómodo los patines que la bici A ver Estaba por aquí A ver dónde está Ahí está Perfecto Debe ser aquí, ¿no? No Al lado del Café Cuco Es que creo que no hay más, ¿no? Espérate Espérate Es que el taxi creo que no me lleva a los cafés Me parece que no A ver ¿Esto qué es? Café con tienda O sea, ¿qué tienen para vender cosas en intro? Pues como es con tienda Ah, ah, ah Vale Lo sé El chiste ha sido malísimo Muy malo Malísimo Terrible Me voy a suicidar ahora mismo A ver ¿Esto qué es? La claqueta Suena como muy catalán La claqueta No me acuerdo ni cómo se llamaba el café Pero bueno Estoy seguro que cuando lo lea Lo voy a saber A ver Vale, esto centro Pokémon Nada, nada, nada A ver Señor ¿Dónde está Este callejón? Ahí me he pasado uno Pero ¿por qué? Si no es Estoy en Boulevard Ah, vale Me parece que eso era La El laboratorio del profesor Y yo no jodas Café Cuco Esto era Está por aquí al lado Ahí está Perfecto Tiene su mensaje en el emisor Bien Parece que ya estás en el callejón Quiero que vuelvas a examinar Los alrededores con mucha atención Es muy posible que la ladrona Haya cambiado de aspecto Yo esperaré que cometa algún desliz Para intervenir Sobre todo ten mucho cuidado De acuerdo De acuerdo Vamos a ver por aquí A ver Qué tenemos Oh ¿Es una niña? Hola Hola Tú eres mi entrador ¿No? ¿Te apetece competir contra mí? Sí Sí, lo tengo antes de ver Qué Pokémon tienes Venga, vamos a hacerlo todo Vale Vamos a combatir Niña de parvulitos Que seguramente va a tener Los Pokémon más fuertes Que en la liga Pokémon Winsicott Oh Winsicott Fuck Fuck, 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 fuck Winsicott No puedo hacer nada Con este Con Pikachu Voy a sacar a ¿Quién saco a Charizard? Sí Yo creo que va a ser lo mejor Charizard Lanza llamas Y ya está De un golpe debería caer Así que Viento a fin Bueno Ahora va a ser su equipo Muy rápido Pero quizás Siga siendo yo más rápido que él ¿O no? No Vendaval Oh, menos mal que ha fallado eso Vendaval es un pedazo de ataque Y creo que tiene O sea, creo que confunde Siempre que pega Pero claro Tiene 70% de precisión En lluvia siempre Siempre golpea Veamos Magwile Voy a mantener A ver Otro lanzallamas No voy ni a Ni a mega evolucionar Porque si no Es que va a ser demasiado fácil Veamos A ver ahora Que va a sacar Le queda solamente uno Me parece Creo que siquiera el último Uh, Granbull Eh, Granbull Es solo tipo Hada Ahora es solo tipo Hada Pues voy a mantener Mega evoluciono Anillo Digneo Y ya está Porque paso de cambiar O bueno Quizás si me voy a evolucionar También podría Pero me es igual Mega evolucionamos Y ya está Nos aseguramos Al menos Matarlo de un golpe Y ya está No hace falta decir Nada más Ahí pega la sequía Evidentemente No lo va a aguantar Y es que yo creo Que un lanzallamas Tampoco lo habría aguantado Pero bueno No pasa Ni media Estoy pensando también En ponerle Sofoco en vez de Anillo Igneo Pero es que Anillo Igneo Creo que tiene 10 puntos De potencia más Aunque luego Tengo un turno En el que tengo De descansar Porque es como Hiper rayo Pero bueno Jo Tu equipo Pokémon Es la más de fuerte ¿Eh? Como me gustaría Tener uno Tan requete Fuertote Me voy a quedar Para mí Solita Ala ¿Qué te crees Peso? Arriba las manos Choriza Otra vez tú Otra vez tú Maldito No me digas Que se ha vuelto A escabullir ¿Cómo se los arregla Para pegar esos altos Tan descomunables Sin ser un Pokémon? Maldición Céntrate Handsome Este no es el momento Más indicado Para estar aquí Admirando los méritos Ajenos Se impone Una persecución En toda regla A juzgar Con la edición Hacia la que ha saltado Ya lo tengo Y el fato infalible Dice que se dirige Hacia el callejón Ubicado enfrente De la estación De iluminaria En el boulevard norte Ve la estación Cualcentilla Caña Yo no tardaré En llevar Una vez que haya Peinado a fondo Esta zona Ah Por poco me vuelvo a olvidar ¿Dónde tendré la cabeza? Detectivo y socio Precapidos Valen por dos Voy a curar A tu equipo Pokémon Para que esté en forma Perfecto Voy a ver Una cosita del equipo A ver Mover Voy a poner Primera A mi amigo Greninja Veamos Hay que ir A la estación La estación No me acuerdo De que edición Era y paso de buscar Estoy muy vago Vamos a ir A la estación De iluminaria No está aquí ¿Verdad? Va a estar en Lugares y rutas Es verdad Rutas y transportes Que digo No, 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 no Ahí Oh Odio equivocarme Ay, en fin Bueno, vale Ya está En un callejón Que hay por ahí Mil solo Bueno, está bien Un callejón Que hay por aquí Va a ser este Seguramente A ver Cambio la cámara Ahí, perfecto Veamos Si está por aquí Sí Es este A ver ¿Qué me dices, Hanson? Bien, parece que ya estás en el callejón Nos ha vuelto a dar a la esquina Solo sé Pero esta vez no pasa Vamos a atraparla No escapará una Una vez, vale Dos es cachondeo Pero tres es imposible Sabes, estaba pensando En que esa ladrona Es alguien fuera de lo común Si te ves en apelitos Avísame enseguida Y Hanson Me acudirá a raudo Al rescate Esta vez te pido Que tengas especial cuidado Caña Suerte y cuento contigo Vale Veamos a ver Otro combate Sí, con un karateka Esta vez Ajá Será dolor Esta opresión Que siento en el pecho ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me dice? Ah Oye, chico ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Desembucha? Ha sido hace nada Estaba yo aquí Entrenando cuando De repente Se me plantó Delante una chica De spam parante Para retarme En combate a Pokémon Y entonces ¿Y? Pues me hizo fosfatina Vaya que sí No me extraño Me dejé suficir Por ese pelo tan sedoso Y esos ojos Que emanaban un halogelio Y envalentorada Por la victoria Se apropió De mis adoradas Pokéball A la fuerza Mis Pokéballs Con lo importantes Que son para mí Solo de recordarlo Creo que me va a dar algo Maldición Se nos ha adelantado ¿Y qué ha sucedido después? ¿Dónde está esa fascinerosa? Por desgracia Se esfumó sin mediar palabra Hacia el Boulevard Sur Diría yo ¿Vo el Boulevard Sur? Vale Pues vamos a ir Hasta el Boulevard Sur Y ahí ya Imagino que Si hay que combatir Combatiremos Y después de De la escena Que me imagino que habrá Pues Dejaremos el episodio de hoy Vamos a ver Veamos Veamos Solamente un callejón Ha dicho ¿Será este? Ah pues sí Veamos Bien Parece que ya estás en el callejón Estamos a punto De atrapar a la ladrona Según lo que nos ha dicho Este tipo Ahora tiene el aspecto De una jovencita Un vil truco De Paco Tilla Para confundirlas Pero eso no funcionará Con nosotros Ya no se nos volverá a escapar Esta vez le echaremos el guante Esperaré a que cometa Un descuido Para intervenir Cuento contigo Vale Ay de verdad Estoy extrañando De perseguir gente A ver Oh Vaya vaya Mira quien tenemos por aquí Bienvenido Jejeje ¿Qué empezamos el combate? Si Vamos a combatir Contigo Ladroncita Oh Madre mía Está Bien dibujado Por decir algo Vale Persian ¿Qué me podría hacer un persian? No lo sé Yo le voy a hacer surf A ver si con un golpe Basta O no Ay casi Maquinación Bueno me da igual No vas a aguantar otro golpe Y no creo Vaya a ser más rápido que yo Así que te vas a comer Un pulso hombrío Vale Se acabó Adiós persian A ver cuál es el siguiente Pokémon Que nos echa esta Muchachota Ah no No tiene más Solamente tenía uno No me he fijado Bueno no pasa nada Si que está Si es que está claro Tienes un equipo Pokémon formidable Pues a partir de ahí será Mi equipo ¿Te enteras? Mmm 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 Me los quedaré por las malas Alto Madrona de Pokémon No le pongas ni uno encima A mi socio De mis cuellas Te exterminaré De licho a lecho Hay un gran techo ¿Por quién me tomas? Aunque no tenga ningún Pokémon Con mis puños Me basta y me sobro Y no voy a mostrar Clemencia alguna Con una canalla De tu calibre Purr Peluchín ¿Qué haces aquí? Purr Purr Peluchina Esa mujer es peligrosa Apártate de ahí Purr Purr ¿Qué pinta este bicho aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Peluchín Muestra tanto afecto Hacia esta maleante? No puede ser Eres un estérmico Tendré que alinquilarte Peluchín Cuidado Purr Ah Se metió en medio Urr ¿Por qué? Ah no Joder Esto lo dice la tía ¿Por qué proteges a un Pokémon? Me resulta imposible entenderlo No tiene importancia Tú también debes ser alinquilado Escoria Espera Ya basta Matier ¿Matier? Sí Me has oído bien ¿Acaso no eres Matier? Peluchín No se lleva bien con los adultos Que salte de alegría Y se muestre tan afectuoso Con alguien Que no es normal Solo hay una persona Con la que se portaría Y sigue Matier Es decir Tú Yo no soy Matier Me llamo Sprit ¿Cómo me es Sprit? No me vengas con esas Matier Podrás engañar a la vista Cambiando de aspecto Pero el vínculo existe Entre Peluchín y tú Eso no se puede disimular ¿Por? ¿Qué diablos te pasa Matier? ¿Se supone saber Que te propones con esto? ¿Acaso tienes algún problema? Puedes contármelo Soy yo Handsome Matier Responde Matier Mi cabeza Matier Mejor emprender La retirada Matier Matier Disculpame Pero por lo que parece Me he acertado de lleno ¿Te importaría ayudarme A regresar a mi despacho? Muchas gracias Te debo una Hasta el propio Hanson Puede llegar a morder el polvo En alguna que otra ocasión Todavía me duele el estómago Del golpe Así que voy a ir a la hospital Me imagino que hoy también Estarás exhausto Nada, nada Vuelve a casa y descansa Bueno Pues parece ser que Ah no, no ha terminado aún Vale Peluchín Tengo un favor que pedirte ¿Podrías darle esta nota a Caña? Estoy a punto de abordar una misión Que conllevará todo tipo de riesgos Debo actuar con sumo sigilo y de incógnito Para no meter en problemas a los demás Creo que lo mejor será fingir una enfermedad Para hacer mutis por el foro Por, por Me ha hecho más daño del que creía Pero no puedo andarme con miramientos El tiempo es oro Sprit Tu verdadera identidad es Matier Estoy seguro Y ese traje Tengo el presentimiento De que el sospechoso Que estoy persiguiendo Está detrás de todo esto Si no me doy prisa Matier No me queda otro remedio Tengo que recurrir a esa limaña Pues nada Vale, pues Como la otra vez Vamos a dejarlo ahí Ahí estando mirando de frente A la cámara La cámara, por favor Los focos ahí A la cámara Ahí, perfecto Y nada Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y nada más Así que nos vemos en el siguiente Adiós Adiós